Damas y caballeros, sean bienvenidos a su programa favorito de los lunes Dos mujeres, un sucio Y hoy presentamos Ahora si señores, el main event La lucha en parejas, Liv Morgan, Dominion Misterio y Rey Misterio Selina Vega En los momentos finales, los misterios están en la esquina Pero Liv metía una silla para distraer al árbitro Igualito como el sucio Don hizo en luchas anteriores donde interfería de esa manera Y le abre el compás para que el pobre rey Se golpeé sus bolas del dragón en las cuerdas A Liv tampoco le gustaba ver Dragon Ball Plancha sapo del sucio Uno, dos y tres Dominic se llevaba la victoria por fin El sucio celebraba su victoria bien tranquilo levantando los brazos Cuando ve a Liv Sonríe Y le gana la alegría Y la emoción del momento Digo yo, ¿no? Para mí que le gana el bobo Y le dio un fuerte abrazo Con cerrada de ojo y todo De esos abrazos Especiales Y luego medio que se dio cuenta Y se aleja, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no pasa nada, no pasa nada Pero no contaba con la astucia de Liv Que más atrevía Se le trepa encima Y repiten lo que nos mostraron la semana pasada Solo que la diferencia en esta ocasión Es que Dom también cede Y medio que se deja llevar Y cuando estaban a punto de chiquitingo Sonó la música de la verdadera mami Ria Ripley ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahí la teníamos Yendo de camino al ring Realmente así se ve imponente esta mujer En ese momento Los sucios Sintieron el verdadero terror Liv sacaba la vuelta Decía Más vale cobarde viva Que valiente Muerta Mami subía al ring Y Dom Ni siquiera podía mirarla la cara Ria Se acercaba Y le levantaba la cara Con el dedo del medio Sí, sí Con el dedo del medio Fue yo lo vi Y de paso El camarógrafo Se acomodaba Para chismear mejor Y un poco Que se puede ver Que le dice unas palabras ¿No? Me imagino que le habrá dicho Te vi Rata traidora Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defensa Y el sucio Palteada No puede verle a la cara En serio Ya Ahí sí se ve ¿No? Que le dice Te vi Te vi Le hace la señal Traidor Y de verdad Realmente Conchudazo El sucio Dom Le quiere dar Un abrazo De bienvenida Ja, ja Qué carepalo En serio Se pasó De De frío O sea No tiene sangre En la cara Hermano ¿Qué fue? Y Ria Le dice No me jodas Y se va Y el sucio Se queda Con cara De Uy Ya la Caj*** Ja, ja Ja, ja Ja, ja Y Ya Mami Regresa Ria Ripley Regresa Y encara A Dominic Y Liv Morgan Señores Ahora sí Esto se puso Bueno Porque ya Regresó La actriz Que nos faltaba Ya tenemos La novela Complita Ahora lo que Se viene Va a ser Pura Candela A sugar O yo me Imagino Porque Estos amigos Van a mostrar Los dotes Actorales Que no han mostrado Hasta ahora No, porque todo Lo visto anterior Solo era La entrada Nada más No, claro Era la entrada Cuando vas a comer Tu menú Y te dan Tu ceviche De entrada No, tu sopa De casa De entrada Papa la huancaina Ya, eso Nada más Ahora se viene El plato Fuerte Ahora se viene El segundo Porque Dos mujeres Un Sucio Recién 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 Está llegando A su momento Más Más alto La otra semana De verdad Lo que va a pasar Va a ser Lo caso No sé No sé Si Rhea Ripley Llegue A cachetear A Dominic A golpearlo No sé Si solo Le va a gritar Finn Valor Traidor JD McDonough También hasta Cierto punto Traidor Cuando Rhea Vea Carlito No sé Yo me imagino Que diera Hoy Y este Que pinta Que hace acá Yo recuerdo Carlito No No era tanto Creo que Recién Estaba Medio que Asomando Pero no No era parte Como ahora Ya se nota Y me imagino A Carlito Diciendo La Rhea Oh Esto es Cool O algo así Y No de verdad Va a ser la locura Total En serio Ahora Papá Demian Yo creo que Si se salva Porque papá Demian Ha mantenido Su fidelidad Hacia mami De alguna otra manera Ha sido como Que la voz De la razón No ha aceptado A A Liv Morgan No ha permitido No ha apañado Pero ya digo ya En Summerland Se va a venir Una lucha especial En serio Una lucha especial De Rhea Y Liv Que no sé Si solamente Sea por el título Alguna estipulación Con un mini misterio Pero de que Se viene Novela Se viene Novela Y Ya Este video Dura 7 minutos Con 40 segundos Aunque creo que Con el intro Va a durar mucho más Pero bueno Cuídense mucho Y ya nos vemos Cuando haga Video de Smackdown Porque aquí Yo termine Y ya son las 12 De la noche Estoy muriendo De sueño Chau Paz